Estamos subiendo por un sendero que a veces se pierde, ya que no hay ninguna indicación, ni rótulos, ni pinturas, ni hitos. En algunos tramos, por dentro del bosque, la subida es más que considerable y posteriormente, el sendero todavía se pierde más al pasar por encima de un inmenso pedregal. Después de haber subido unos 500 metros de desnivel, observamos una surgencia de agua hacia donde vamos a refrescarnos. Muy buena el agua, muy fresca. Estamos aquí en un valle que no pasa a nadie y estamos la mar de bien. Después de reposar un poco en este pequeño oasis donde nos encontramos, continuamos nuestro camino de subida, ya sin tanta pendiente, pero aún lejos de nuestro objetivo. Nos encontramos en el extremo norte de la provincia de Lleida, en la comarca del Pallar Subirá, tocando casi con Francia. Mucha gente va a Plants de Boavie, desde la población de Tabascán, pero nosotros hemos cogido la poca transitada Canal de Becero, que es subir directo hasta la Collada de Saliente, para acceder al Círculo de Bavorte, donde haremos noche. Una vez pasamos el lago de Becero, llegamos al Collado del mismo nombre, y ya por un paisaje notablemente pedregoso, sin fuerte subida, accedemos al Collado de Saliente, con los últimos rayos de sol de la jornada. Nos encontramos a 2.490 metros de altitud, por lo que hemos subido 1.100 metros de desnivel positivo. Ahora, solo hay que bajar hacia el Refugio Libre de Bavorte para pasar la noche. A las 7 de la mañana, el sol ya ilumina el Collado de Sellente, de donde ayer bajamos, al igual que el de Becero, situado más atrás. En cambio, buena parte del Círculo de Bavorte, con el Refugio, está a la sombra. Un refugio metálico, propiedad de la Unión Excursionista de Cataluña, y que fue inaugurado el 9 de diciembre de 1981, 50 años más tarde de la creación de la UEC. Por eso, este refugio también recibe el nombre del Cincuentenario. Está situado en un promontorio unos 50 metros por encima del lago de Bavorte. Rápidamente nos ponemos en marcha en dirección al norte y, posteriormente, al noreste, pasando por los lagos de Bavorte de arriba, y dejando atrás la cima de los Tres Picos, situado sobre el Collado de Sellente. El camino está muy bien marcado, por lo que rápidamente logramos los 2.600 metros de altitud, donde está el Collado de Bavorte, o de Piedras Blancas, que da acceso a los lagos de Coma de Sollo, por encima de los que se encuentra nuestro objetivo, el pico del mismo nombre, de más de 3.000 metros de altitud. Hace un día excelente de finales de julio, ahora, por la mañana, la temperatura es agradable y el entorno magnífico, caminando por entre los diferentes lagos que hay en la ladera suroeste del Pico de Sollo, un lugar muy poco transitado, a diferencia de lo que pasa un poco más al este, donde hoy, más de 100 personas subirán a la Pica de Estats, que con 3.143 metros de altitud, es el pico más alto de Cataluña. Por encima de un inmenso pedregal, con algunos neveros, vamos ganando altura dejando atrás el Pico de Bavorte y los lagos de la Coma de Sollo, hasta llegar a un collado situado en la misma cresta que conduce a la cima. Estamos en el collado de Sollo, a 2.748 metros, aquí detrás nuestro tenemos al Sollo, un pico de 3.000 metros, y allí, detrás nuestro, tenemos a la Pica de Estats, la cima más alta de Cataluña, y bueno, pues está llenísima de gente. Vemos aquí que está muchísima gente ahí arriba, y nosotros aquí solos, hemos subido por el valle de aquí detrás, totalmente solos, un ambiente precioso, y nada, vamos a continuar así hasta arriba. Más que una cresta, se trata de un lomo con algunos pequeños tramos donde hay que trepar, pero todo muy fácil. Ya en la cota de los 3.000 metros, podemos ver a la izquierda los lagos de Estats y de Sollo, por donde suben decenas de excursionistas, mientras que a la derecha quedan los lagos de la Coma de Sollo, por donde hemos subido. Los últimos metros, antes de la cima de Sollo, es un paseo por las alturas, un inmenso balcón que permite ver buena parte del Pirineo desde Andorra hasta Aragón, así como la vertiente francesa. Desde el refugio de Bavorte hasta la cima de Al Sollo, hay poco más de 700 metros de desnivel, que hemos hecho mucho más cómodamente que la larga jornada del día anterior. Estamos en el pic de Sollo, es un pico de 3.073 metros, y está muy cerca de la pica de Estats, que es la cima más alta de Cataluña, está aquí detrás mío. La pica hace 3.143 metros. Este es el recorrido que hicimos ayer, y esto es todo lo que hemos hecho hoy, hasta alcanzar la cima de Al Sollo. Hoy la subida aquí ha sido muy buena, muy bonita, bastante rápida, más que ayer, eso sí, no nos hemos cansado tanto. Poca comida, pero el próximo día prepararemos más, porque estamos un poquito flojos, al menos yo. Pero bien, ya te digo, yo ya subí al Sollo, pero otra vez es siempre una buena descenso. Ya lo hemos hecho todo, ahora solo nos queda la bajada. Bajaremos hacia la cabana de Broate, hacia los plants de Buabi, y para casa. Antes, sin embargo, descansaremos un poco para contemplar el grandioso paisaje que se observa desde esta atalaya privilegiada, que es el pico de Sollo. De hecho, una de las ventajas de subir aquí es que podemos disfrutar de unas magníficas imágenes de la pica de Stax, concretamente, los tres picos que forman esta inmensa montaña. El primero es la punta occidental, o pico Verdagué, de 3.129 metros de altitud. Después, el pico central, de 3.143 metros. Y finalmente, el pico oriental, o punta Gavarró, de 3.114 metros de altitud, con una empinada canal, aún con bastante nieve, que llega casi hasta la cima. La popularidad de la pica de Stax hace que cada buen fin de semana, como el de hoy, una multitud de excursionistas suban a su cima, y algunos incluso suben encima de la gran cruz que hay. Volvemos hacia la cima del Sollo, con estratos de roca de tonos calabazas y ocres, para iniciar el descenso, pero no por el mismo lugar donde hemos venido, sino para continuar la cresta en dirección al norte, en dirección al collado de Gines de Lhasa. De esta forma, podemos contemplar la vertiente norte de la pica de Stax, con sus grandes neveros por donde suben y bajan continuamente decenas de excursionistas. Hacia el noroeste podemos ver el gran lago de Sartascans, y por debajo nuestro, el hoyo de Broate, hacia donde nos dirigimos. Por eso, desde el collado de Gines de Lhasa, situado a 2.864 metros de altitud, giramos a la izquierda e iniciamos con precaución el fuerte descenso por empinadas canteras y así descender rápidamente. Guillem aprovecha un largo nevero para surfear con las zapatillas, con el riesgo de caer y rodar hasta el fondo. Después de beber agua muy fresca de una surgencia que brota de la misma roca, seguimos el largo descenso por la vertiente oeste del Pico de Sollo, con un paisaje pirinaico 100%. Siguiendo el curso del río, que se precipita en varias cascadas, llegamos al fondo del hoyo de Broate, donde se encuentra el hermoso refugio del mismo nombre. Al igual que el refugio de Bavorte, el de Broate también es de los llamados refugios vivac, metálico y libre, sin guarda. Está situado en un promontorio de roca a 2.222 metros de altitud y es un poco más grande que el de Bavorte. Fue inaugurado en 1988 y es propiedad de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. El acceso más habitual es desde Plants de Boavi, es decir, desde la población de Tabascán, pero suelen ser tres horas largas de caminar para llegar, por lo que suele ser un lugar muy aislado y tranquilo, ideal para los excursionistas a quienes no les gusten las aglomeraciones de personas. Aquí tenemos el itinerario que hemos hecho hasta llegar al refugio de Broate y esto es lo que nos queda por finalizar y volver al coche. Después de descansar, rápidamente nos ponemos en marcha para descender junto al río lleno de hermosas cascadas, algunas con el tono de la roca de un marcado color blanco hasta llegar a los Plants de Boavi. Se trata de un largo recorrido circular dentro del Parque Natural de Al Alpilineo que sube al sollo, una cima de 3.000 metros pasando por dos bonitos refugios vivac pero sobre todo caminando por lugares muy poco transitados como es la agreste canal de Becero y finalizando en el siempre relajante bosque del Plata Boavi. Todo un placer para los sentidos.